Ahora usa tu mano Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vivir y gozar santidad Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder Ey Jesús, que murió de todo Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que murió Adiós 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 Quieres ser libre de orgullo y pasión Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vencer toda cruel tentación Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder Ey Jesús, que murió de todo Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que murió Alguien puede levantar su mano Levante su mano, mi hermano Los dos con las manos pegando Ahora mueva su manita Eso, poquitos más de gato Poquitos más de gato Poquitos más de gato Poquitos más Y alí Toque la gloria de Dios Aleluya Que murió de todo Por abajo en su mano